Con Germán Velázquez, jugador de Branson, ¿cómo viste el partido? Fue un partido muy aplicado, sabíamos que la predisposición del partido se iba a decir así, pero bueno, seguimos llevándolo y que el desempeño del partido sea, dentro de todo, favorable. Le damos un empate que parecía complicado al principio, pero me puse. ¿Cómo viste la terna arbitral de este día? No, no voy a hablar de los árbitros, creo que por ahí siempre uno se puede equivocar, es normal, nosotros equivocamos entre la cancha, se pueden equivocar dirigiendo, pero ya eso va a criterio de cada uno. ¿Este punto a quién le sirve más, Branson o Everton? Vamos viendo con el desempeño del partido, sin dudas no perder puntos acá era fundamental, y nada, seguir sumando, que el último bajón en Montoro no podía pasar, y lo importante era sumar de local. Ahora en la tercera fecha, otra vez de local, contra San Martín, un rival directo por los promedios, ¿cómo ve el partido? Muy bien, va a ser un partido duro, San Martín siempre se hace fuerte, tanto local como visitante, pero vamos a trabajar y ir a ganar, como sea.